A través de sus redes sociales, el actor José Ron, con lágrimas en los ojos, se despidió de la producción de La Desalmada y con un mensaje conmovió a todos sus seguidores. En estos últimos años, definitivamente hemos podido ver cómo José Ron ha logrado conquistar todos y cada uno de nuestros corazones. Él se convirtió en uno de los actores más queridos de la televisión mexicana, cuando me enamoro y la que no podía amar, fueron los primeros papeles fuertes que él tuvo. José Ron nos ha cautivado con cada una de sus apariciones. En este año, José Ron sumó un éxito más a su larga trayectoria. Sin pensarlo, La Desalmada rompió récords de audiencia. Además, la química que tiene con su protagonista, Livia Brito, desbordaba de las pantallas. Ellos ya coincidieron en una historia anterior llamada Muchacha Italiana Viene a Casarse. Aunque nosotros como público hemos visto que La Desalmada tiene poco de haberse estrenado, lo cierto es que el equipo lleva meses y meses trabajando. Recientemente, estas grabaciones ya concluyeron, por lo que José Ron quiso despedirse de sus compañeros. Los galanes de telenovela a lo largo de los años se han distinguido por su porte y su enorme talento, pero José Ron se ha caracterizado por el gigantesco corazón que tiene. Así como lo vemos disfrutar del tiempo, con sus inseparables amigos caninos, hoy reconoció el esfuerzo de toda la producción de La Desalmada. Él le mandó mensaje incluyendo a todas las personas que también están detrás de cámaras. En el mensaje de agradecimiento de José Ron destacaron el productor José Alberto El Güero Castro y Eduardo Santa Marina, con quien definitivamente desarrolló una bella amistad. A través de sus redes oficiales, José Ron escribió Gracias Rafael Toscano, gracias Dios, gracias Padre, la gloria es tuya. Gracias El Güero Mex, gracias Televisa, gracias Neto, Gina, Costate. Gracias a toda la producción. Gracias infinitas a mis directores de escena y cámaras. Gracias a todos los técnicos, que excelente labor hacen todos los días. Gracias a todas las personas de maquillaje, peinados, caracterización. Gracias a todo el personal de limpieza, diseñadores, vestuario, operadores. Gracias Livia Brito. Gracias a todos y cada uno de mis compañeros. Gracias a todos los que hicieron posible esta historia. Espero no se me olvide nadie. Gracias Daniel Casas y a toda tu familia por hacernos sentir en casa. Como era de esperarse, en este mensaje, José Ron también le agradeció. A una bendición muy especial que llegó con este proyecto. Y fue precisamente Luciana Sismondi. Por último, y no menos importante, José Ron le quiso agradecer al público en general. A esos seguidores que todo el tiempo están apoyándolo. Dándole todo el cariño, amor y apoyo. El actor aseguró que La Desalmada ha sido uno de sus proyectos favoritos. En este proyecto pudimos conocer un poco más de José Ron. Y definitivamente su carrera aún no termina. Quién sabe qué otras sorpresas vaya a tener en el futuro. Pero definitivamente este es muy brillante. Felicidades a toda la producción de La Desalmada. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.